Juan Carnero Era una de esas tardes en que la lluvia había logrado encerrarnos en casa. Los pueblos de Milpalta olían a tierra mojada. Las piedras y la tierra hacían chispotear el agua que bajaba del monte y recorría las calles. Grandes barrancas se formaban por los caminos inclinados de los barrios. Recuerdo que esa tarde la tía Lupita había preparado café de olla y cocolés con mantequilla. Mis primos y yo nos estuvimos en su casa, pues la lluvia era intensa. Todas las habitaciones olían a canela y a piloncillo. La noche empezaba a tender su manto y el frío se había hecho más penetrante. La tía se sentó con nosotros y sin dejar de sorber el café calientito de un jarro que mantenía entre sus manos, nos preguntó. ¿Ustedes han escuchado la historia de Juan Carnero del barrio de San Mateo? La respuesta fue negativa. Ella miraba hacia la ventana y recordaba. Hace un gran tiempo en Milpalta, comentaba inquieta y asustada, que sus animales como gorregos, marranos, pollos, caballos y becerros se estaban perdiendo del corral. De noche ella contaba su ganado y al otro día la cantidad era menor. Nadie sabía el por qué. Al no encontrar respuesta, algunos concluyeron que esa era la acción de un Nahual, que venía de noche a robar a los corrales. Un domingo, los pobladores, cansados del hurto, se organizaron y se prepararon para verlo y enfrentarlo. Al llegar la noche, los animales se pusieron muy inquietos, los caballos relinchaban nerviosos y los perros ladraban sin parar. La gente salió de sus casas para ver qué pasaba. Sorprendidos, vieron correr entre las calles un enorme animal que llevaba varios pollos en el hocico. Algunos le lanzaron piedras, pero era muy veloz y escapó sin dificultad. Al otro día, todos en el pueblo hablaban de lo sucedido y se preguntaban, ¿quién era el Nahual y de dónde venía? Los más viejos aseguraban que venía de San Mateo, pues allí había muchos Nahuales. Otros decían que era santanero, o de San Juan Tepenahuac, o que de San Salvador Cautenco, pero de lo que estaban seguros es que era un Nahual. Entre plática y plática, todos empezaron a señalar a Juan Ríos de San Mateo. Se preguntaban de qué vivía si no trabajaba. No tenía milpa ni vendía, pero siempre tenía para vestir y comer dignamente. Así que empezaron a repasar lo que hacía este hombre día con día sin llegar a nada. Algunos decían que siempre estaba en su casa. Él mismo comentaba que trabajaba de noche y a veces salía de viaje. Los días pasaban y los animales se seguían perdiendo. Sin más tardanza, los pobladores se reunieron en la plaza principal al centro del kiosco. Entre gritos y quejas, decidieron que la siguiente noche esperarían al enorme animal. Al día siguiente, en la hora pactada, la gente estaba atenta en sus casas. De pronto, empezó a escucharse alboroto en los corrales. Borregos, caballos y gallinas corrían de un lugar a otro, acompañados por los ladridos de los perros. Los vecinos salieron cargando palos, piedras y rifles. Entre los animales, observaron a un enorme carnero que guiaba a los rebaños, sacándolos del corral. La gente los siguió manteniéndose unos metros atrás. El gran agual asusaba a los pollitos, las cabras, una que otra vaca y un potrillo pinto. Aquel ser los llevaba hacia el volcán Teutli. Pasando los terrenos que hoy son bulevar, hombres y mujeres caminaban entre piedras, hoyos de tusa y matas de maíz. A veces se sostenían o descansaban en las ramas de un pirú o algún tepozán para luego seguir la persecución. Cuando estaban a las faldas del volcán, se escondieron tras los árboles, rocas y nopales. El animal terminó de ascender. Los pobladores subieron con gran sigilo. Nunca lo perdieron de vista. Y en la cima se sorprendieron al ver la luz en la cueva más grande que hasta hoy existe en ese volcán. Dentro de ella había una gran bóveda en la que estaban todos los animales perdidos. Pollos, marranos, becerros, caballos, conejos y hasta un cervatillo. Hasta el fondo estaba el gran borrego. La gente rodeó el lugar y a la entrada de la cueva, sobre el suelo, las mujeres colocaron una cruz de ceniza y los hombres se acercaron al gran carnero para colocar a sus pies una cruz de ocote. Él trató de correr, pero justo en la ceniza cayó de rodillas como si algún dolor se apoderara de su cuerpo. Luego se deslizó por el suelo, quedando boca abajo, revolcándose por largo rato. Era como si quisiera quitarse la piel sin lograrlo. Se azotaba afligido como si se le clavara un puñal. Después de un rato, el abundante pelo que lo cubría empezó a desaparecer. Las garras se acortaron al igual que el hocico y entre tierra y cenizas recobró su forma humana. Todos los presentes lo observaron sin perder detalle. Al terminar su transformación, yacía en el suelo exhaustado y desnudo sobre una salea de borrego. La gente no dejaba de observarlo. De pronto se escuchó un murmullo. ¡Es Juan! ¡Juan Carnero! ¡El Nahual! El murmullo se extendió. Parecían gritos de recriminación por los robos cometidos entre la población. Algunos lo señalaban con el dedo. ¡Es Juan! ¡Juan el Carnero! ¡Juan el Nahual! Él como pudo se levantó y abriéndose paso entre la turba, corrió hacia el cacerío de Milpalta, que se veía a lo lejos bañado por los primeros rayos del sol. Así fue como ese hombre quedó marcado hasta nuestros tiempos como Juan el Nahual, quien robó y empobreció a esa gran parte de la población. Hasta ahora se dice que la cueva de Juan Carnero se abre cada 3 de mayo, unos minutos antes de las 12 de la noche. Quien quiere entrar lo puede hacer durante ese tiempo, antes de que se escuchen las 12 campanadas en la iglesia de la Asunción. Sólo en esos minutos se podrán sacar las riquezas que hay almacenadas, pero si no logran salir, justo a la medianoche, la cueva se cerrará y quien haya quedado adentro no saldrá nunca más. Había cesado la lluvia cuando la tía Lupita terminó la razón. Gracias por ver el video.